Música 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 Y la voz a sus mirar cuando la oye Un poco de mi canto lo acompaña Para alegrar las penas que hay en el alma Y el que nadie pierde la esperanza La noche ya se pierde por las nostalgia Y unión en mayarito de serenata Y al seguir tocando por las ventanas Con un salamanquero que alegre el alma Y el que está pasando Y el que está pasando el alma Y el que está pasando el alma ¡Suscríbete al canal!